Es tu mensaje para todas las mujeres del mundo Especialmente para la dominicana De parte del verdadero del sur Julio de León con Carlos Gray produciendo No violencia contra la mujer, tomen conciencia La mujer es el ser más querido en la tierra Nunca trate a una dama como si fuera cualquiera Considerala, brindale mucho amor Porque si ella no está, solo se vive dolor La mujer es quien representa la vida Por ello es que hoy en día mucha gente está en la cima Y eso es lo que muchos no saben agradecer Todo el que vive la vida es gracias a una mujer En todo lo que yo hago siempre pienso en una dama No solo con el placer de tenerla aquí en mi cama Sino que la mujer es la vida Es el ser más querido, comparte todo con ella Como si fuera tu amigo Como si fuera tu amigo La mujer es el ser más querido en la tierra Nunca trate a una dama como si fuera cualquiera Considerala, brindale mucho amor Porque si ella no está, solo se vive dolor Porque juntos se comparten muchas historias de amor Y desapartado solamente se vive dolor A la mujer, nunca le quite la ilusión Porque la amo tanto, hoy le escribo esta canción La mujer es el ser más querido en la tierra Porque la amo tanto, hoy le escribo esta canción La mujer es el ser más querido en la tierra Nunca trate a una dama como si fuera cualquier Considerala, brindale mucho amor Porque si ella no está, solo se vive dolor Desde Boca Chica, para mi gente del sur Y el mundo Ey, mi pana Mervyn Salvador Miguel El verdadero del sur Julio de León Con Carlos Gray produciendo Santo Domingo Activo Vivo 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 Gracias por ver el video.